Vamos a ver el sistema auditivo y la fuente vestibular Veremos a ver el auditivo y la fuente vestibular Y con esto terminaríamos la parte de sistemas sensoriales antes de que pasen a ver la parte motora del sistema nervioso ¿Está bien? Pero es muy importante que integren tanto somato sensorial como vestibular, también luego con la parte de motor 1 que es lo que les va a dar, digamos, el circuito completo que es tan importante que nos tocan aferencia con la febrero ¿Cierto? Todos saben lo que es aferencia hacia y desde el sistema nervioso Porque a veces en los exámenes cuando hablan que está bueno que lo utilicen de buena forma Todo lo que es aferencia, que es todo lo que es que va desde el sistema nervioso central y todo lo que es experiencia que va desde el sistema nervioso central hacia la febrero ¿Está bien? Y cuando hablamos de un núcleo en particular Supongamos que hablamos de un núcleo talánico decimos las referencias al tálamo con la información entrante al tálamo y las referencias del tálamo con la información que sale del tálamo por ejemplo Bueno, el oído humano entonces está formado por qué parte con el núcleo interno con el núcleo interno oído medio y el oído interno ¿Dónde va a estar la parte interna? Se usa la información a una señal eléctrica y la información auditiva con una señal eléctrica va a estar en el oído interno y va a estar más incluido por lo que conocemos como órgano de corte ¿Sí? En el órgano de corte van a estar ubicadas qué tipo de células Las células ciliadas van a ver que las ciliadas están más externas son mucho en menos pero llevan el 95% de la información las externas son más regulatorias se reciben mucha información es de los centros auditivos superiores ¿Qué tenemos en el oído interno? Vamos a ver en el oído interno Tenemos la fotia que es esto que vamos a sacar la espiral que es una que está formado por algo membranoso enrollado que forma como este caracol ¿Cierto? Si lo desarrollamos ¿Cómo es? Es como una estructura cumular alargada ¿Sí? Es de una parte más ancha y una parte más angosta La parte más angosta hacia la punta de ese caracol o como lo llamamos también el hipotrema ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? El lápice que es la punta y la base que es donde empieza digamos el hipotrema o el caracol que está formado por o está tapada por la ventana ovaria ¿Está bien? Entonces eso es lo que tenemos acá enrollado y que va a ser la costura ¿Está bien? A su vez tenemos ¿Qué otra cosa? Acá tenemos la coclea ¿Sí? Perdón en el hipotrema lo que más es la púrmula ¿Sí? La zona de la costura donde hay acá tenemos entonces la ¿Cómo se llama? La coclea ¿Y a su vez estos órganos ¿Qué son? Son los órganos vestibulares ¿Sí? Y tenemos el utrículo el sáculo ¿Y qué más es el sáculo? ¿Sí? El utrículo y estos son los conductos semicirculares ¿Bien? ¿Cuántos tenemos en cada oído? 3 ¿En qué orientación hemos comido? Dos horizontales o sea uno horizontal en cada oído ¿Está bien? ¿Y qué más? Anteriores y posteriores o verticales ¿Sí? Pero serían las orientaciones serían anterior y los horizontales de cada oído ¿Qué es la información que vamos auditiva? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Cuál es el sonido? Sí, es el sonido ¿Y qué es el sonido? Ondas sonoras ¿Qué son las ondas sonoras? Vibraciones ¿Vibraciones de 10? ¿De la vida? Si las partículas de aire vibran es como que nosotros poniéndolas con nuestra boca y nos ponemos con la boca y lo que hacemos es hacer vibrar el aire ¿Sí? Y esa vibración se va a transmitir por el aire pero es la propia vibración de las partículas de aire en lo que van a generar esas ondas ¿Sí? Entonces es como que empujamos tenemos una fuente que va a empujar el aire y va a provocar una vibración del aire sobre las puertas ¿No? Esa vibración va a hacer que estas partículas vibren ¿Y cómo se transmite? ¿Ya? O sea va a pasar de una parte a la otra ¿Sí? Va a pasar y va a hacer que estas partículas que vibran en esta zona van a vibrar a estas partículas se asumen y así se va transmitiendo ¿Sí? Esto con gran pérdida de energía ¿Cierto? Que va a haber una resistencia empacar toda la vibración y se va a ir perdiendo ¿Está bien? ¿Entendemos esto? ¿Dónde se va a perder más? ¿En un medio aéreo o en un medio acuoso? O sea para pasar de un medio aéreo a un medio acuoso ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo que se llaman impedancias o resistencias en realidad al pasaje de esas ondas o de esas vibraciones y va a ser mucho más difícil que se mueva por un medio acuoso que por un medio aéreo ¿Quién? Con lo cual ¿Eso pasa en nuestro oído? ¿En un medio impedancia al pasaje o una resistencia al pasaje? ¿Dónde pasa? En el oído interno ¿Por qué? Porque pasamos de un medio aéreo que lo tenemos en el oído externo en el oído medio a un medio acuoso ¿Cuál es el medio acuoso? Es más tan lleno del oído interno La pedilimpa y la endolimpa pero principalmente las ondas se van a transmitir por la pedilimpa ¿Está bien? Entonces tenemos que pasar del medio aéreo al medio acuoso ¿Y dónde está la pedilimpa y la endolimpa? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Vamos a pasar de un medio acuoso Bueno, acá tenemos el oído externo ahora vuelvo a esto Pero acá tenemos esto es un corte transversal ¿Lo entienden esto? Esto es la cóclea y tenemos un corte transversal de la cóclea ¿Está bien? El tubo y lo corto como si fuera una rebanada ¿No es cierto? ¿Sí? Y lo que vamos a ver si lo miramos miramos esa rebanada ¿Lo ven acá? Vamos a tener una rampa vestibular o un canal vestibular una rampa que tiene una rampa titánica ¿Está? ¿Dónde va a estar la pedilisma? O sea, rellenando estas cavidades todo a lo largo de la cóclea va a estar la pedilisma ¿Sí? Y la endolimpa donde va a estar ubicada en la rampa que irá variando sobre todo la parte atical de las células ciliadas Esto está agrandado de esto Fíjense acá están las células ciliadas ¿Ven? Estas son las externas estas son las internas Esto que tenemos acá es la membrana vectorial o tectoria donde están sumergidos los cilios de las células ciliadas ¿Sí? Están como agarraditos ahí en la membrana tectorial ¿Está bien? Es muy terapinosa Y por debajo tenemos células de sostén y esta membrana que es muy importante es la membrana vacilar que es donde se apoyan las células ciliadas y las células ciliadas ¿Ven? Bien Y esto que vemos acá que parece un video será amarillo que es una acción ¿Los acciones de quién? ¿Las células ciliadas? ¿Las células ciliadas tienen acciones largos? No No Son células modificadas son neuronas modificadas pero son como los fotoreceptores que no tienen acciones largos ¿Sí? Es una célula con una parte apical y una basolateral ¿Cómo? ¿Dónde son las células del ángulo? Son de las células del ángulo y luego está el soma de esas de esas acciones digamos esas ramas periféricas vienen del ángulo colpear o del ángulo auditivo ¿Sí? Entonces está el soma del ángulo Entonces esta es la rama periférica y esta digamos que viene de las células del ángulo auditivo ¿Está bien? Perfecto O sea que acá hay una sinapsis en el medio ¿Lo entienden? ¿Sí? Y ahí parece que es el axón de la célula ciliadas y no lo es Hay una sinapsis ¿Está bien? ¿Y qué liberan las células ciliadas? Ya fijamos ¿Qué neurotransmisor liberan? Un minuto Igual que los fotomefectores en la retina las células ciliadas son efectivas que liberan un minuto más ¿Está bien? ¿Y qué les tiene que pasar a las células ciliadas para transunciones con más intensidad? ¿Ten más vibraciones? Bien Pero resulta que las células ciliadas así como los hexagonales los fotomeceptores de la retina en vez de desanalizarse se hidropolarizan en presencia de luz Las células ciliadas también son raras en ese sentido a diferencia de otras células de la retina nerviosa es que en vez de despolarizarse siempre en el sonido hacen las dos cosas Si el sonido va para un lado mueve para un lado se despolariza Si el sonido las mueve sobre todo sus ciliadas para el otro lado se hidropolariza O sea que el sonido lo que va a hacer se va a traducir en una serie de despolarización el hito de colonizaciones de la célula ciliada Ahora lo vamos a ver más detrás ¿Si? Y se acuerdan ¿Cómo podemos ejemplificar el sonido de nosotros en el aire? ¿Cómo hacemos? Son estas moléculas vibran y el sonido la presión del sonido hace que vibren para acá ¿Si? Pero luego como son ondas van a vibrar y se van a volver para este lado ¿Si? Esto se llama compresiones y rarifacciones del aire y esto lo podemos representar como una onda o determinada la otra aumenta la amplitud cae la amplitud llega un mínimo vuelve a aumentar la amplitud ¿Está bien? Bueno este mismo movimiento de la onda de aire de las partículas de aire que hacen esto ¿Si? vibran así ¿Lo entienden? ¿Si? Porque si mis manos fueran las partículas de aire y la onda que se va transmitiendo en el aire hace que la membrana vacilar se mueva y las células ciliadas a que la membrana vacilar se van a mover así Si se mueven para acá se van a desvalorizar Si se mueven para allá se van a desvalorizar Ahora lo vamos a ver como la pinta ¿Está bien? ¿Me van entendiendo la idea? Y además esas ondas van a tener una determinada amplitud o sea la intensidad del sonido cuando mayor sea la intensidad del sonido la presión del sonido la amplitud de esta onda va a ser mayor y además la da frecuencia ¿A qué no se frecuen? O sea es lo mismo que un sonido se nos lleva a una cosa así se nos lleva así mucho más rápido o sea así y lejos y para aplazar más 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 todas las características de la amplitud y la frecuencia nos van a dar las características de la amplitud ¿se extendió hasta ahora lo que estoy diciendo? todavía nos falta completar alguna cosa ¿sí? ya vamos entonces recuerden la célula aciliada la membrana la membrana vacilar y la membrana tingüina ya tenemos una célula aciliada en realidad en realidad esta célula aciliada no es una célula aciliada del adulto porque durante el desarrollo nuestras células aciliadas así como los animales con otros animales digamos tienen lo que se llama un pinocilio que es una estructura sin un cilio pero mucho más recta ¿sí? y otras que se llaman estereocilio que son cilios pero a huecos ¿verdad? a flexibles bueno en el desarrollo en los mamíferos que son dos mamíferos en todos los animales que también los son lo que pasa es que se pierde el pinocilio y quedan solo los estereocilios pero los estereocilios quedan de menor a mayor ¿está bien? hay estereocilios más cortos y estereocilios más largos los que están más cerca del pinocilio en el desarrollo están más largos y los menos troglados son más largos ¿verdad? bueno resulta que si esta célula ciliana y la membrana vacilar se va a mover así con las ondas de sonido ¿sí? si esta célula ciliana por la digamos la ondulación de la membrana vacilar se mueve para el lado de los estereocilios más largos o sea se flexionaría para este lado ¿sí? se despolariza si ahora la membrana digamos la membrana vacilar se mueve que se sigue moviendo en ondas ahora vamos a ver a las células ciliadas para el otro lado o sea desde el estereocilio más largo hacia el más corto las células ciliadas ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? y bueno ¿qué va a pasar? si se despolariza libera más glucados si se hiperpolariza libera menos glucados porque también hay canales de transmisión dependientes de voltaje que van a provocar o no la liberación de neurotransmisores con cualquier señal ¿sí? usted lo sabe bien ¿qué tipo de receptores la célula ciliada da? es un mecanoreceptor ¿por qué? porque la onda de sonido es un estímulo mecánico ¿no es cierto? se entiende es una vibración como se acuerda del somato sensorial que también son presiones y vibraciones bueno acá también son vibraciones con lo cual son percibidas o sensadas por un mecanoreceptor la célula ciliada es un mecanoreceptor ¿está claro eso? ¿en qué se diferencia esto con un fotoreceptor? un fotoreceptor no es un mecanoreceptor ¿no? porque ¿qué tipo de energía se usa? energía eléctomagnética la luz no tiene nada que ver la luz también se representa por onda ¿no es cierto? pero el tipo de energía que estamos hablando las zonas del sonido con las zonas de luz no tienen absolutamente nada que ver la luz viaja a 300.000 km por segundo el sonido viaja a 340.000 km por segundo por ejemplo ¿sí? el sonido viaja en el aire porque el movimiento de las partículas de aire es vibración de las partículas mientras que no viaja en el vacío porque no tiene un medio que viajar no puede ser vibrar al vacío mientras que la luz de esta dirección es magnífica sigue a la luz ¿bien? y a la misma velocidad no tiene nada que ver un estímulo con el otro son energías completamente diferentes ¿entienden esto? ¿sí? y entonces seguimos adelante ahora que no estamos listos bien entonces esto tenía que ver congelo si se mueven entonces los enteros para allá hay una descolarización entonces esto tiene un potencial de qué tipo ¿cómo se llama el potencial de las células ciliadas? es un potencial receptor ¿tú dos entendieron lo que es un potencial receptor ¿cierto? ¿sí o no? ¿no? ¿es un potencial de acción un potencial receptor? no ¿es un potencial de qué tipo? ¿eléctronómico? eléctronómico ¿y cómo sabemos qué es eléctronómico? ¿eléctronómico? ¿eléctronómico? es un potencial graduado que depende de la energía del estímulo o de la amplitud del estímulo es decir si el estímulo es de mayor amplitud el potencial receptor va a ser de mayor amplitud ¿sí? es un potencial que decae en el tiempo y en el espacio no se autoregenera la potencia de acción por lo tanto es un tipo de potencial electrónómico o pasivo ¿sí? que sigue paso a paso la energía del estímulo ¿está bien eso? a la intensidad a la duración a la frecuencia del estímulo y se llama potencial receptor cualquier tipo de potencial que se da el primer potencial que se da cualquier tipo de célula receptora es un potencial del receptor o potencial receptor cuando hay un estímulo no hay un potencial de acción la respuesta del estímulo es un potencial receptor que es un potencial de electrónómico después más adelante en la célula cuando encontremos canales de sodio voltaje dependientes y de potasio voltaje dependientes se puede o no disparar potenciales de acción si llegamos a la duración ¿está bien? en la misma célula o en la siguiente célula ¿está claro? ¿esta célula alguna vez va a disparar potenciales de acción? no, porque no hay canales de sodio voltaje dependientes no hay un axón por el que se tenga que propagar la señal a largas distancias ¿está bien? no necesitamos disparos potenciales de acción en este tipo de plan lo único que necesitamos es variar cuánto glutamato libera de acuerdo a la intensidad del estímulo ¿está bien? y además necesitamos ver cuánto cuánto fuerte es ese estímulo y cuánto tiempo dura ese estímulo ¿sí? y a qué frecuencia está el estímulo ¿está bien? todo eso lo hace potencial receptor ¿está claro eso? ¿sí? bien ahora si se mueven los estereofilios para el otro lado dijimos que se hiperpolariza fíjense lo que pasa en la fibra nerviosa ¿qué es? ¿qué va a formar en estas fibras? el nervio auditivo ¿sí? el octavo par que es el auditivo vestibular ¿sí? la parte auditiva del octavo par ¿está bien? esto ¿qué va a pasar en el nervio entonces en los axones que desconforman esa energía fíjense si se despolariza aumenta la frecuencia de descarga de potencia de desgracción mientras sí encontramos la potencia de desgracción en el nervio los axones que vienen de el daño y lo coclear ¿está claro eso? bien y si está en reposo ¿qué le pasa a esta seguida? ¿está callada? o sea no hay potencial de receptor sí hay un potencial de receptor en reposo ¿sí? y a su vez ¿qué le pasa al nervio? fíjense tiene una descarga espontánea de potenciales de acción o sea no está callada eso es en ausencia de estímulo ¿está bien? entonces la presencia de estímulo lo que hace es aumentar la frecuencia de descarga o de disparo en el nervio auditivo y sin seguir después la vista la va a definir acá tiene desacolarización y la frecuencia de descarga en el nervio auditivo ¿está claro eso? bueno cuando viene un sonido hace eso aumenta la descarga disminuye la descarga aumenta la descarga disminuye la descarga es así la señal cómo se manifiesta la señal ¿por qué descarga potenciales de acción el nervio? yo insisto con esto porque después yo se lo preguntamos en el examen y no lo sé por qué el nervio sí descarga potenciales de acción y el potencial la célula cilia no primero la célula cilia necesita descargar potenciales de acción ¿tiene un axón que necesita que la señal llegue sin decremento hasta el final de la axón y recortar una larga distancia? no no una fibra que vaya del dedo gordo de pie una somato sensorial que vaya del dedo gordo de pie hasta la mededura ¿necesita descargar potenciales de acción? sí porque si no la señal se perdería por el camino porque las potenciales de un tipo van perdiendo cargas por la membrana se van perdiendo se van perdiendo hasta que ya no llego a ninguna señal si en la distancia muy larga por eso necesito un generador que es el potencial de acción que le va dando energía a cada tanto se va a autorregenerar ¿está bien? y además estas neuronas del nervio auditivo lo que tienen es canales de sodio y de potasio y de potasio que es si cuando haya la sinaxi se libera glutamato de la célula asiliada actúa sobre los receptores glutamatérgicos en la fibra aferente del nervio auditivo ¿sí? ¿qué va a pasar ahí? se va a provocar una desmolarización o a la revés de discusión y cuando llegue al tono axónico o a la parte que tenga canales de sodio o voltaje de pendientes o tanto voltaje de pendientes llegan al umbral y se piensan ahí para luego con el cerebro ¿aclaro eso? ¿sí? ¿sí o no? 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 ¿sí? perdón ¿sí? va a haber pitch o pitch ¿sí? por ejemplo temporales depende de la frecuencia que hay para la señal etcétera ¿sí? y se van a sumar ¿está bien? no va a haber tanta suma como a nivel del sistema nervioso central porque ahí tienen como muchas más sinaxis concluyendo en la misma dos sinaxi acá no tenéis acá en realidad acá lo que tienen es el potencial receptor y dónde van a estar los PERS o los PERS ¿para que haya un PERS en qué se diferencia un potencial receptor y un PERS o un PERS ¿qué tiene que haber para que haya un PERS o un PERS ¿qué quiere decir PERS o PERS una sinaxi gracias una sinaxi exactamente entonces yo no puedo decir que en la célula receptora tiene un PERS porque no hay ninguna sinaxi entre el estímulo y la célula receptora ¿está bien? lo que tiene es el potencial receptor o responde en potencial receptor si yo hablo de PERS y PERS hablo de respuestas posinápticas ¿sí? como si un hombre le imita el potencial excitatorio posináptico o el potencial inhibitorio posináptico ¿está claro eso? entonces un potencial receptor no es mi un PERS un PERS tampoco lo diga ¿está bien? y es un potencial FIS y es un PERS un PERS es un potencial electrotónico respuesto en equilibrado ¿está bien? ¿y qué es un PERS un PERS? es otro tipo de potencial electrotónico ¿sí? pero ¿qué? luego de la sinaxi con la letra de la positiva ¿está claro eso? bueno el potencial el potencial es el potencial que vamos a llamar al potencial que ocurre dentro de las células ciliadas y que tiene que ver con la proposición del endolino ustedes me dijeron recién que la rampa media está llena del endolino ¿no es cierto? ¿y qué es el material que tiene el endolino? tiene muy alto potasio muy alta concentración de potasio mucha más alta que cualquier medio extrasegular ¿sí? y si yo cambio la concentración de potasio en el medio extrasegular ¿qué le va a pasar al NERS de potasio? también el NERS de potasio depende de las concentraciones intra y extrasegulares de potasio ¿no es cierto? es de lo que más de este además de la temperatura la temperatura constante es de lo único que depende de las concentraciones intra y de las concentraciones de los cáncer en el NERS de los cáncer eso debe de meter adelante el sol ¿no es cierto? entonces si subimos la concentración de potasio extrasegular y cambio el NERS y el NERS cambia tanto ¿sí? que ahora el potasio podía entrar en vez de salir ¿sí? ¿sí? y es lo que pasa en la célula filiana y la endolínea la concentración de potasio en la sección es tan alta que ahora el potencial electroquímico para el potasio en vez de ser saliente como cualquier neurona normal es entrante ¿sí? cambia tanto el NERS de potasio ¿se acuerdan lo que era el potencial electroquímico como lo podemos ver? como el BM menos el E de millón ¿esto qué es? ¿lo ven? ¿no se ve? fuerza impulsora ¿no es? es con la fuerza impulsora ¿se acuerdan? y esta es la fuerza impulsora ¿se acuerdan? esto es multiplicado por la conductancia es igual a corriente de lión ¿está bien? ¿qué pasa? en una en una aurora común ¿se acuerdan? el B de cuando hay menos 70 supongamos y el E del lión es potasio menos 110 menos 100 ¿está bien? menos menos es más entonces esto da más 100 menos 70 más 3 positivo positivo por la conductancia que siempre es positiva ¿sí? porque la conductancia es cerrado o abierto al canal ¿lo ven o no? esto va a ser más de 0 siempre positivo la corriente positiva siempre una corriente positiva pero de un tracción ¿no? siempre una corriente positiva se define como una corriente saliente ¿no? ¿no? y como la corriente se define como un movimiento de cargas positivas el tracción sale ¿sí o no? yo digo que la corriente positiva es una corriente saliente ¿sí? y la de sodio ¿cómo es? ¿sí o no? se activa y se pierda rápido ¿sí? esta va a ser más de potasio y esta va a ser más de sodio y de una columna normal ¿cierto? resulta que en la célula ciliada la corriente no es todo al revés es para el potasio el problema ¿sí? la corriente es gráfica la corriente de potasio en función del tiempo ¿cómo va a ser? ¿para afuera saliente o al revés? va a ser el tracción esta va a tomar el potasio para una célula tiliada y una corriente negativa o entrante de potasio quiere decir que el potasio entra a la célula ¿qué pasa si yo modifico el E del potasio de manera que esto se haga por ejemplo si yo aumento la consonación extracelular de potasio ¿sí? hago que el gradiente de potasio sea cada vez más o que salga que empieza a salir menos de la célula y después empieza a entrar ¿está bien? y si yo lo modifico lo suficiente puedo hacer que el E del potasio sea menos 40 supongamos ¿sí? menos menos 40 ¿cuánto le trajo? más 40 menos 70 menos 30 menos 30 ¿sí? menos 30 es un número negativo por la conductancia positiva me da una corriente negativa una corriente negativa es una corriente entrante si es de potasio es potasio entrante ¿está claro eso? ¿sí? entonces yo cambiando la concentración extracelular de potasio cambio tanto el NERF como pasa en el NERF y ahora la corriente de potasio en vez de ser saliente con cualquier neurona se hace entrante como potasio y esto pasa poco en el NERF ¿se entendió más o menos de esos conceptos? eso también es un momento así ¿o sea que las personas de educación de potasio y de alcoholismo cambian el NERF? sí siempre que cambien la concentración de unión lo suficiente como para que se entere de que cambiaste la concentración por ejemplo si vos me decís ¿cuánto cambia la concentración de potasio después de un potencial de acción? es despreciable porque es muy poquito el potasio que sale para regularizar ¿sí? ahora si vos lo cambias por ejemplo pongo bombas de potasio acá hay una zona que se llama estría terminal donde hay bombas de potasio que golpean potasio a la endolímpica eso termina cambiando considerablemente mucho la concentración de potasio extracelular eso me contendrá en la célula ¿sí? y me lo cambia bastante y cuando yo aumento la concentración de la célula de potasio las células se desponalizan es lo que pasa cuando tienen alto potasio extracelular en una hipercalemia ¿sí? que tuvieron cuando vieron el lapsovás en una hipercalemia que es que aumenta un poco el potasio extracelular ni siquiera tanto hay despolarización o sea las neuronas no vuelven a su estado de reposo si eran medio despolarizadas hasta pueden fallar la transmisión de potencia de energía eso es por cambiar apenas un poco la concentración acá cambia tanto que se invierte el aliento electroquímico para el potasio viene de salir claro eso ¿sí? esto se lo doy así en detalle porque son conceptos que le sirven en general ¿está bien? no solamente para entender bien ven así o les apagó la luz ¿se apagó? resulta que la célula ciliada ¿se apagó? la célula ciliada ¿a qué concentración de potasio tiene? tiene la concentración de potasio más o menos parecida a la de cualquier medio extracelular ¿sí? la perilipa se parece a un medio extracelular normal ¿bien? potasio sodio fíjense 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 acá tenemos la escala media donde tenemos endolipa y acá tenemos la perilipa y la perilipa del otro lado ¿sí? ¿dónde está la endolipa y dónde la perilipa? la endolipa baña principalmente la parte vertical de la célula ciliada ¿sí? ¿qué pasa con la parte basolateral de la célula ciliada? están bañadas por la perilipa ¿sí? la perilipa difunde y baña en esta zona o sea lo único impermeable es esto ¿está bien? lo único que queda sumergido en la endolipa es la parte afical de las células ciliadas tanto el serma o el arco ¿sí? todo esto está bañado por perilipa ¿se entiende? ¿sí? esto es importante para el funcionamiento de la célula ¿sí? ¿por qué si se mueven para allá o sea hacia el estereocidio mayor se descolorizan y por qué si se mueven para el otro lado se descolorizan bueno hay canales de potasio en la parte vertical de estas células y esos canales de potasio también sobre calcio tienen como unas estructuras proteicas que los unen entre sí entre los estereocidios ¿está bien? al moverse entonces es mecánico el problema ¿sí? al moverse los estereocidios para allá porque se mueve la membrana vacilaxi abre los canales de potasio entra a potasio y despolariza a la célula ciliada ¿no? ¿es normal en cualquier tipo celular que entre el carácter? bueno casi ¿claro? ¿sí? si no después se van a confundir con bien para todos los potasios ¿qué? si alguien les pregunta ¿qué pasa con la neurona el que se hace falta? ¿y ojo? excepto en la célula ciliada ¿claro? ¿claro? bueno luego acá hay como ocurre un movimiento en la lleta de la membrana que nos importa mucho pero los canales se cierran y volvemos al reposo y después si se mueve para este otro lado o sea acá quedan parcialmente cerrados y si se mueven para este otro lado se cierran completamente entonces tendremos como tres tres posiciones una es la descolarización se mueven hasta el proyectil y el espacio más largo se abren muchos canales de potasio otra es el reposo donde hay algunos canales de potasio abierto y otros cerrados y la otra es que se mueven hacia el estereocilio más corto y hay una hiperpolarización de la célula ciliada ¿está bien? bueno y esto es lo que ocurre adentro que entra potasio se abren canales de calcio dependientes de que se entra de voltaje porque se descolariza ¿bien? y ese calcio libera el glutamato y además abre canales de potasio en la membrana vasolateral pero la membrana vasolateral estaba rodeada de perilipo del olinco de perilipo del olinco entonces ahora el potasio que se sale vale sale o sea solo con cambiar la concentración de potasio intra y extracelular yo puedo hacer una célula el potasio entre por un lado y salga por el otro a favor siempre a favor de su vez ¿está bien? ¿sí? ¿el magnismo es? ¿está bueno? vamos bien es interesante entonces además tenemos la glutamato que se libera que va a estimular a los axones que forman el olinico de las fibras diferentes de los olinicos y acá tenemos fibras diferentes que vienen por ejemplo de los músculos olivares superiores ¿sí? que van a regular los fibras olivares superiores ¿qué van a hacer? van a regular la entrada auditiva de información ¿sí? y además van a intervenir en la localización del sonido ¿sí? compara en la localización del sonido y a su vez regulan la entrada de información auditiva estos van a liberar a C5N pero son los que vienen desde la desde el tema del grupo central hacia la célula filial ¿se entendió esto? entonces yo les dije que el sonido es una onda nos vamos a ver por esto y acá tenemos un sonido intenso y un sonido débil ¿por qué uno es intenso y otro débil? por la amplitud del movimiento de la vibración ¿cierto? mayor vibración mayor amplitud de la onda o sea mayor cantidad de energía ¿está bien? está claro eso la amplitud generalmente de una onda se mide en la mitad de la onda hacia aquí esa es la amplitud máxima de la onda ¿está bien? y el tiempo también donde la onda cicla o sea va desde el mismo punto cruza el eje y vuelve al mismo punto ¿sí? o sea hace una parte para arriba la otra para arriba y la otra para abajo eso es un ciclo completo eso se llama periodo o tiempo ¿está bien? ¿cuánto tiempo está reciclando? generalmente lo vamos a ver como un segundo ¿no? y la diferencia de periodo es la frecuencia ¿cuántos ciclos por segundo? ¿sí? esta supongamos que este periodo es un segundo entonces esta tiene un ciclo por segundo eso es la frecuencia ¿se entiende o no? ¿entendieron lo que es el ciclo? ¿sí? ¿qué es el ciclo? la onda va para arriba cruza el eje hace su mínimo y vuelve al eje eso es el ciclo ¿está bien? el tiempo que tarda en hacer eso es el periodo la inversa de esto es la frecuencia que es ciclos por segundo en este caso ¿cuántos ciclos hace por segundo? esto es por ejemplo yo le digo esto es un segundo tiempo esto va a ser la intensidad ¿cuál es la actitud? ¿cuál es la actitud? ¿esto es la actitud? sí cuando está relacionado con la intensidad la mayor actitud no es la intensidad del sonido ¿bien? ¿y cuál es el periodo? acá empezó a ciclar hizo su ciclo máximo su ciclo mínimo y volvió al punto inicial ¿cuál es el periodo? un segundo en este caso ¿sí? entonces este es el periodo y el periodo ¿está bien? ¿cuál es la frecuencia de cuando vamos a hacer? un ciclo por segundo ¿cuánto veis el ciclo por segundo? una vez una vez entonces un ciclo por segundo y esto es como lo que otro no pretende ¿está bien eso? sí bien ahora si yo les digo que esto en vez de un segundo les pedido los dos segundos ¿cuál es la frecuencia? 1 sobre 2 0,5 ¿me entienden? esta es 0,5 ¿está claro eso? sí ¿cuál tiene mayor frecuencia? y la que hace un ciclo por segundo y esta hace medio ciclo por segundo ¿está bien? ¿está claro? sí ¿está esto? sí ¿qué características o cuáles son las cualidades del salón? intensidad que ya vimos que es la amplitud ¿sí? cuánto vibra ¿sí? cuanto más energía mayor vibración mayor amplitud es mayor dimensidad el tono el tono es la frecuencia los tonos agudos por ejemplo ¿son de alta o de baja frecuencia? alta frecuencia una soprano tiene alta frecuencia tiene tono agudo ¿sí? un barítono tiene tono bajo tiene baja frecuencia ¿está bien? graves los graves son las bajas frecuencias los agudos son las altas frecuencias ¿está bien? ¿sí? el timbre el timbre es más complicado ¿entiendes? pero el timbre le da la cualidad del sonido por ejemplo si ustedes tienen un violín y un piano y están tocando a la misma frecuencia con el mismo tono ¿está bien? ¿qué los disfruten? ¿cómo se van a contar ustedes que uno es un piano y otro es un violín? ¿qué es bien? ¿no? pero en general podríamos dar más cuenta ¿cómo suena? la calidad del sonido este es el timbre la característica lo que caracteriza a un sonido es el timbre ¿y de qué depende? bueno depende de cómo esté formado ese sonido ¿cuántas ondas esté formado? a ver la sensación del sonido ¿no es cierto? porque nuestro sistema lo puede distinguir ¿si? llega antes a un oído que al otro o llega con mayor frecuencia o mayor intensidad a un oído y al otro o llega con distintas frecuencias porque mi cabeza por ejemplo filtra las frecuencias más altas entonces si la fuente sonora está ahí este oído le llega más frecuencia a su frecuencia más alta que a este la oliva superior puede darse cuenta de esas diferencias ¿está bien? o de la intensidad también a este le llega con mayor intensidad que está más cerca de la fuente de sonido y a este le llega con una intensidad un poco más baja mi oliva superior compara eso y se da cuenta que sonidos llegan con más oídos a qué oídos llegan con más intensidad ¿está bien? ¿si? bien y entonces sigamos con el timbre ah bueno a ver por ejemplo esto es un tono puro ¿eso qué quiere decir? está formado con un solo pico de onda con una sola amplitud y una sola frecuencia ¿lo ven todos? ¿si? esto es otro tono puro ¿no? a b y c son tonos puros bueno ¿qué podemos distinguir acá? amplitud b tendría como el doble de amplitud de a ¿si? a y c tendrían la misma amplitud pero ¿qué diferencia a a y c? la frecuencia porque se tiene el doble de frecuencialidad podríamos decir ¿está claro eso? ¿sí? ¿sí? b tiene más frecuencia que a ¿no es cierto? y a y b tienen la misma frecuencia pero de fin de amplitud ¿está claro? ¿sí? ¿la rendo a dos? sí ¿y qué tiene t? o sea es una sola frecuencia es una más amplia no es un tono está formado por más de una frecuencia y probablemente más de una amplitud entonces yo estos sonidos los puedo les componer en los tonos de hecho el análisis de Curie se llama que les componen a un tono complejo en sus distintos componentes con sus frecuencias de sus amigas ¿está bien? y hay aparatos en el modificador en las anécdotas ¿está bien? este tampoco es un tono junto tendríamos como varias frecuencias y varias amplitudes ¿lo entienden? ¿y cómo lo puedo componer? o sea esto se llama por ejemplo yo podría tener un tono puro acá por ejemplo esto podría ser un tono puro ¿sí? más o menos una cosa que sí ¿lo ven? y después tengo otro que podría ser con esta frecuencia ¿sí? ¿está? subido sobre el lado de la otra ¿sí? está como subado al lado del otro ¿sí? ¿lo ven? y podría haber otro que será así también en el lado subido sobre el lado los opos de componen un tono complejo en sus componentes y esos componentes se llaman armónicos ¿cuál no? armónicos los componentes los componen un sonido complejo en sus tonos puros son los armónicos ¿está bien? bueno de acuerdo a qué armónico se esté compuesto un sonido eso es el mismo es un poco armónico ¿sí? por ejemplo un piano tiene una determinada característica o una determinada composición de armónicos que le dan un timbre ¿no? o puedo hablar de un timbre de voz por ejemplo mi voz tiene determinados armónicos de determinadas frecuencias que son distintos a la tuya que por ahí un tono de voz al ser un hombre tiene componentes más graves ¿está bien? ¿sí? ¿está bien? bueno eso también es el mismo vamos a ver esto no hay por ejemplo acá esto es un tono puro esto es un sonido formado por más una onda ¿no es cierto? acá vienen una frecuencia y una frecuencia y acá vienen otras frecuencias sumadas ¿lo ven? bien esto le da distinto timbre a este esto tiene el mismo tono porque tiene una frecuencia básica y una actitud básica pero tiene un poquito tono ¿verdad? esto por ejemplo es el timbre de un diapasón esto es un violín esto es lo que caracteriza el timbre de una flauta y esto de un tono ¿no? 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 y el tono o altura de sonidos si son graves o algo ¿esto qué es? más agudo mucho más agudo que esto que es mucho más grave ¿está bien? ¿está claro eso? alta frecuencia baja ¿sí? bueno las frecuencias audibles para el oído humano van entre 20 y 20 milímetros eso es un oído perfecto a medida que bueno va a ser tiempo lo estamos perdiendo tenemos chica de un poco pero idealmente sería entre 20 y 20 milímetros es un montón un rango de frecuencias muy amplio ¿sí? el número de detección es mínimo en el rango de frecuencias entre 2 mil y 5 milímetros más o menos está un poco ampliado acá ¿sí? 2 milímetros ¿qué quiere decir que es mínimo? que con la mínima intensidad yo escucho mejor esas frecuencias ¿está? la frecuencia más baja tengo que aumentar la intensidad para poder escucharlas y las frecuencias más altas que esas tengo que aumentar la intensidad para poder escucharlas ¿sí? mi umbral auditivo moría en este rango de frecuencias bueno esto es una cosa otra característica que esto no es un tono puro es una onda compleja y si se repite con regularidad nosotros lo escuchamos como un sonido musical le damos con una cierta coherencia una coherencia regular que se repite y eso es lo que ocurre con la música lo escuchamos como dissonante si es totalmente irregular y caótico lo escuchamos como dissonante y es muy cómodo ¿está bien? o sea nuestro cerebro también es capaz de disfrutar el sonido regular o no de acuerdo a como lo escuchamos como música o como música ¿qué son los decibeles? o sea nosotros dijimos la secuencia de la mitad ¿cómo mido la intensidad de la mitad? en decibeles y nosotros impulsamos un rango de decibeles que es cero decibeles que es el umbral mínimo de la extensión y el máximo pero que ya es desde cien para arriba ya es molesto muy molesto y desde cien para arriba puede ser doloroso pero podemos detectar acá ciento cuarenta decibeles ya acá este es el índice con daño o dolor cero a ciento cuarenta decibeles en cero decibeles ¿qué decís que llamas? cero decibeles es un sonido sin un sonido para mí ¿qué decís que llamas? pero era el umbral o sea cero decibeles es una cantidad de energía de sonido que yo puedo usar es mi umbral de sonido ¿bien? cero decibeles no quiere decir cero sonido ¿está claro eso? es el umbral de sonido y ahí lo definimos como un sonido estándar de una presión de tanta energía cero coma cero cero dos mil por de orina por cero cuadrado que es una energía una presión ¿sí? una cuerda por superficie es una presión de sonido lo podemos definir como presión y corresponde al umbral auditivo humano también de lo mismo de la ronzo entonces cero decibeles corresponde un sonido igual de lo umbral de percepción humano que es igual al estándar como hay que ver acá ¿cómo definimos los decibeles de un sonido? los decibeles de un sonido los podemos definir intensidad por presión presión es más o menos o es proporcional a la intensidad del cuadrado la intensidad del sonido del cuadrado ¿sí? entonces los decibeles los definimos como 10 por el logaritmo de la intensidad de un dado sonido sobre la intensidad de un sonido estándar o 20 por el logaritmo de la presión del sonido sobre la presión esta entonces ¿qué quiere decir que un sonido por ejemplo si yo digo que un sonido tres mil veces mayor que un sonido estándar ¿cuánto me da esta intensidad vos en la cuenta? o sea yo digo que el sonido que quiere escuchar es mayor tres mil veces mayor que el sonido estándar ¿cuánto me da esta intensidad de un sonido ¿cuánto me da esta intensidad de un sonido ¿cuánto me da esta intensidad de un sonido vamos a ser más pacífico mil veces más ¿sí? es diez o veinte vamos a usar presión del sonido veinte por el logaritmo de mil es fácil ¿por qué? porque veinte por el logaritmo de diez a la tres ¿cierto? y lo puedo contestar como diez a la tres por la propiedad del logaritmo que todos ustedes conocen de la escuela secretaria debería ser que la presión de toni de los mensiles de los mensiles además de las plantas no es de cien ¿qué puedo hacer con este? lo puedo multiplicar por el número que está delante del logaritmo ¿no es cierto? ¿sí o no? bien entonces recibe el número es igual a treinta por tres y en la derecha de diez ¿qué es? no con seguridad porque es al número que tengo que elevar a diez para que me den diez el número que tengo que elevar a la base del logaritmo que la base del logaritmo tiene para obtener diez ¿a qué número tengo que elevar a diez para obtener diez? para los dos esto lo gusta diez ¿no? uno y el logaritmo de diez ¿eh? ¿este por tres cuántos decibeles corresponden? dos ¿eh? entonces esto me da que un sonido que es mil veces de mayor presión que el otro o de mayor intensidad que el otro es sesenta ojo si les preguntan presión de intensidad porque el presión tiene que poner la intensidad que se va a dar diez ¿está bien? pero es sesenta de diez ¿está bien? ¿está claro eso? o sea cero haciendo guanetas una escala logarítmica no es que voy de cero a ciento cuarenta y cambios de intensidad voy de cero a diez millones de cambios de intensidad fíjense un sonido que es diez millones de veces mayor que el umbral es ciento cuarenta decibeles o sea cinco millones de veces de mayor intensidad que la intensidad de umbral es enorme la intensidad ¿está bien? ¿lo ven todos eso? ¿está esto? ¿se entendió? miren que a veces les hacen una pregunta ¿qué pasa con un sonido que es diez mil veces mayor que ¿qué tienen que hacer ahí? diez a la diez mil es diez a la cuarta diez billones ¿cuánto es? uno, dos, tres siete siete ceros o diez a la siete paso el siete adelante los políticos por el diez o por el veinte de acuerdo siempre es el de intensidad por el umbral de diez y su ¿está bien? diez o seis decibeles les da el rango de salud ¿está bien? ¿se entiende? listo, ya hablamos las frecuencias audibles ¿qué es esta la membrana vacilar? ¿se acuerdan que yo les dije que es ¿qué pasaba con el líquido? viene la onda de sonido ¿sí? el sonido va vibrando mueve el aire ¿qué mueve primero? entra por el canal audio externo ¿con qué se encuentra? pues la membrana timpánica la membrana timpánica que es como si fuese el parche de un tambor ¿cierto? la mueve el sonido a la misma frecuencia y a la misma intensidad ¿sí? ¿qué mueve eso? los huesesillos del oído medio ¿qué pasa? entonces ¿qué viene? el 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 la ventana no vale la ventana no vale de mayor o menor 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 mucho menor eso es lo que ocurre entonces ¿qué es? claro que haya mucha más amplificación del sonido los huesesillos amplifican el sonido porque al moverse le agregan energía al movimiento ¿sí? que genera la onda y a su vez si paso de una superficie mucho más grande a una más chica la presión del sonido va a ser mucho mayor ¿no? porque presión me cuenta porque me da la superficie cuanto más chiquita la superficie cuanto más lo hecha ¿bien? eso logra vencer la entrancia del líquido que es la de la infancia que está dentro del líquido interno ¿no? ¿cierto? ¿sí? ¿qué pasa si se rigidiza los huesesillos? no sé no escuchar ¿no? podemos no escuchar ¿cierto? hay patologías que tienen que ver con dispositivos y con liquidación de los huesesillos ¿sí? entonces no se amplifica el sonido y no permite que el sonido pase y tenemos una conducción ¿cierto? una conducción de conducción ¿está bien? ¿qué pasa si hay un reflejo que se llama reflejo estapedial o sea hay una contracción de los músculos del centro estapedial ¿no? estapedial que hacen que el estribo ya no vibre como ven pilan del estribo y no lo dejan de impacto sobre la membrana oval ese reflejo se da para proteger mi oído ¿de qué? de sonido muy intentos entre 70 a por menos a 100 decibeles por arriba de 70 decibeles se da reflejamente la contracción del músculo para impedir que los sonidos sobre todo de bajas frecuentras dañen a las células ciliadas ¿por qué? porque las células ciliadas tienen los huesos que son bastante delicados y con altas intensidades de sonido se pueden romper y nunca más de recuperar ¿bien? y lo que va pasando a lo largo de la vida se van subiendo la célula ciliada la célula de genera la célula con pelotugio y no se recupera más y no se han tardado ¿bien? eso puede verse a sonidos muy intensos o a mucho tiempo de sonidos crónicos o que no sean tan intensos bueno el corte apelero es un reflejo de protección de sonidos de alta intensidad sobre todo de baja frecuentra bueno ¿y qué es lo que vibra? la periodista ¿cómo se mueve? se mueve por la rampa vestibular pasa por el helicotrema por el lápice y vuelve por la rampa timpánica ¿y qué hace? ¿qué le pasa a la ventana? redonda lo tuye ¿sí? y vuelve ¿no? porque es elástica vuelve a empujar a la peripita para el otro lado ¿está bien? ¿eso qué hace con la membrana vacilar? la mueve así con la paladita y para abajo ¿está bien? ¿está claro eso? ese movimiento de la peripita mueve a la membrana vacilar y hace que vibre la membrana vacilar la membrana vacilar va a vibrar toda por igual a lo largo de toda su extensión va a vibrar mucho más con las altas frecuencias en la zona de la ventana oval o sea en la base porque es más estrecha y más rígida o sea la estructura de la membrana se equilibre mucho más con las altas frecuencias luego en la mitad va a vibrar con frecuencias intermedias y en la parte del lápice donde es mucho más flexible y ancha va a vibrar mucho más con las bajas frecuencias esto es lo que se conoce como tonotopía ¿por qué? porque la membrana vacilar está separando esas armónicas que nos forman un sonido en sus distintos componentes ¿entienden? si un sonido está formado por altas o bajas frecuencias en las distintas intensidades la membrana vacilar se da cuenta y va a vibrar la parte basal cerca de la ventana oval con las altas frecuencias y la parte basal con las frecuencias bajas la parte apical perdón con las frecuencias bajas y las partes intermedias con las frecuencias intermedias ¿está? como si fuese la película que cumpla en el pie ¿entienden? ¿está descomponiendo el sonido el sistema es como descomponer el sonido espacialmente ¿lo ven acá eso? entonces por ejemplo altas frecuencias hacen que vibre la base en el reto de la ventana sea el de la ventana oval 16.000 perts esto es kilo perts 16.000 perts mientras que las bajas frecuencias por ejemplo 100 perts hacen que se vibren la zona del ámbito y las frecuencias intermedias ven de más altas a más bajas hacen que vibren la zona del ámbito ¿entienden? ¿sí? ¿qué pasa con las células que están acá? también las células ciliadas se van a despolarizar más a altas frecuencias las que estén ubicadas en esta parte la membrana vacilar y las células ciliadas a baja frecuencias que estén ubicadas en esta parte de la membrana vacilar ¿sí? todo se corresponde ¿sí? bien esto es la rodilla que obviamente es 5% de la membrana diferente se adaptan con las células ciliadas y además ¿y qué pasa con las? igual estos son fibras del nervio ¿sí? también lo mismo las células ciliadas que estén en el lápice ¿a qué frecuencia van a vibrar más? o se van a despolarizar más en el lápice a las bajas esto es la membrana vacilar es más finita en la base y más gruesa en el ápice ¿sí? a bajas frecuencias y fíjense que las neuronas aferentes que sin ápice tienen espaciales ciliadas también tienen el umbral a bajas frecuencias ¿no? o sea son más sensibles a las bajas frecuencias van a disparar más potenciales a las bajas frecuencias las intermedias a las intermedias y en la base van a disparar ¿cómo? mejor cuando tengan que sean estipuladas por altas frecuencias claro eso se corresponde digamos las características de la sacana vacilar con las características de las mediadas ciliadas con las características del nervio víctivo de las acciones del nervio víctivo que la cina ¿se entendió cómo funciona eso entonces ¿cómo se transcurre en el nervio víctivo? sí la ruta dura bueno ¿y qué me puedo utilizar yo para tener la audiencia lo que se utiliza normalmente es una audiometría ¿no es cierto? yo la audiometría con qué se corresponde qué es lo que tengo que hacer para tener una audiometría ¿alguna vez alguien se hizo una audiometría? sí sí por ejemplo ¿qué te hacen? ¿te ponen auriculares? sí auriculares y te ponen los dos oídos al mismo tiempo o un oído y los dos oídos te van haciendo de a un oído ¿sí? y lo que te van poniendo es distintas intensidades de sonidos y distintas frecuencias entonces te van haciendo un rango como un mapa digamos de intensidad del sonido en función de la frecuencia del sonido eso es una audiometría ¿está bien? uno para cada uno ¿está? y quedamos midiendo bueno ya se cuando lo habíamos separado se grafica la intensidad de umbral ah por ejemplo ¿cuál? para mí el umbral ¿el oído va a ser lo mismo que para él? no por ejemplo yo puedo escuchar mejor las bajas de un oído y después escuchar mejor la sal porque puede tener un oído totalmente normal y yo tener un oído que es hipopúsico para determinar frecuencias con lo cual la audiometría lo que va a hacer es detectar el umbral del sonido para cada persona ¿está? para cada paciente ¿está bien? bien entonces les probé información sobre ¿qué grado de hipopúsia? ¿cuánto se desplaza la intensidad de umbral para mí con respecto a un oído normal? y en qué rango de frecuencias esto sería como un audiograma ¿sí? donde tenemos el nivel de intensidad de sonido de cibeles y la frecuencia de frecuencias ¿está bien? y si tenemos un umbral tenemos un oído normal vamos a tener que fíjense el campo de frecuencias ¿dónde es más sensible el fluido a ver rango de frecuencias? o sea ¿con qué sonido necesito menor intensidad? ¿a qué frecuencia de sonido necesito menor intensidad para que lo detecte? ¿es el río y el río de frecuencias? acá ¿cuánta intensidad estoy poniendo? acá casi umbral cero de cibeles ¿sí? entonces lo está detectando una vez sí porque acá voy a marcar una cosita que a ver que detecte el sonido por eso no sube con la pudo para entender ¿sí? entonces yo le pongo una frecuencia de 10 a la 3 y la detecta con mínimo un bral o sea con menor intensidad de sonido miren si el bral está ahí ¿sí? a medida que me alejo o sea de este rango 10 a la 3 10 a la 4 me voy disminuyendo el blur perdón tengo que aumentar la intensidad de sonido para que y después en este rango de decibeles digamos ya no se siente con audición sino que se siente con molestia y después como dolor ¿está bien? ahora les muestro otra más la más acá esto es lo que van a ver en el práctico en el libro un audiograma con audición normal fíjense esto lo que van a tener acá es decibeles ven esta pérdida auditiva 0 decibeles sería la normal si se van para abajo y aumentan los decibeles eso es la pérdida de decibeles ¿bien? generalmente es así ¿bien? estos son los dos oídos normales ¿sí? el rojo es un oído el azul es otro oído ¿está? ¿sí? ¿acá qué tenemos? fíjense acá tenemos a estas frecuencias tenemos audición normal porque más o menos unos 10 a 20 decibeles se considera normal una pérdida de 10 a 20 decibeles no es pérdida en su rango normal pero por más allá de pérdida entre 30 a 40 decibeles ya es pérdida auditiva ¿está bien? entonces este paciente tiene 125 o 150 Hz la audición es normal ¿cierto? para abajo de su oído ¿qué pasa más allá? y a los 500 ya bajo a 20 ya ahí podríamos tener un poco de pérdida auditiva ¿está bien? y a los 1000 Hz ya bajo a ya saludo 40 decibeles ¿está? por eso que esto es pérdida ¿está bien? y si sigue bajando quiere decir que a las altas frecuencias este paciente tiene pérdida auditiva ¿sí? si es un músico sobre todo cuando la frecuencia siempre más o menos 250 a 8 metros ¿se entiende? sí ¿cómo le tendría que haber dado esto para que sea normal? lo todo por acá ¿cómo es? ¿me entienden todos? bien ¿qué pasa cuando hay pérdida auditiva de conducción? acá tenemos fíjense hay aire y hueso ósea y aire ¿cuál es la conducción a la ósea y cuál es la conducción aérea? la ósea está rando de la ósea la ósea es cuando por ejemplo pongo un diapasón un objeto que vibra en donde la ósea en la ósea o en la parte de arriba del cráneo ¿está bien? ¿sí? o la ósea es más ¿por qué? porque la información de sonido de la vibración se transmite directamente con el hueso ¿sí? ¿por qué hueso? el hueso temporal hacia el laberinto óseo que rodea el laberinto membranoso y eso es lo que va a ser detectado directamente la transmisión de sonido por el hueso ¿está bien? ahora cuando digo transmisión de agrícola tengo el diapasón le doy una vibración y el diapasón generalmente vibra esta frecuencia estamos subidos o así ¿sí? un sonido bastante oscuro y lo puedo acercar el oído ¿eso qué? transmisión aérea y depende de la integridad de mi oído externo mi oído medio y mi oído sensorial en el cuadro sensorial ¿bien? no se da mejor bien si tengo transmisión ósea normal pero transmisión aérea impedida ¿qué me está diciendo? yo le hago al paciente en la prueba que se llama Arminio Weber que la van a ver en el frágico ¿dónde le hago? transmisión ósea o transmisión aérea y comparo las dos ¿sí? bien si la transmisión ósea es normal pero la vía está impedida ¿qué puedo sospechar? ¿algo que me está atapando o fluyendo la vía aérea ¿sí? o hay un tapón de cena o le pasa algo a los juecesillos del río ¿bien? ¿sí? o al pílpa ¿entienden? ¿sí? están impedidos de sospechos va a ser un daño en el ángel auditivo un daño en las células ciliadas en el órgano del corte en el ángel auditivo algún tumor etcétera ¿está bien? está dañada la parte central ¿sí? bueno para eso tienen una serie de testes fíjense este tiene normal la vida ósea pero anormal o acústica la vida aérea ¿qué podría tener este paciente? ¿lo ven? normal la vida acá me dicen que esto es ósea o no rosa ¿sí? normal la vida ósea pero dañada la vida aérea entonces algo le está ocurriendo a la vida aérea es un problema no es un problema en el órgano del corte ni en el ángel auditivo ¿está bien? bueno y acá tienen los distintos métodos que se llaman mueve y rime se hacen se hace más una audiometría normalmente pero esto se hace para evaluar la parte ósea de la aérea que es una aproximación ¿sí? o en muchos lados que no tienen información de una audiometría porque no es el punto que es entonces acá se aceleran la razón y la parte media del cráneo y se ve cómo llega la información a ambos oídos ¿sí? o sea se compara un oído con el otro el poder ¿está bien? y qué pasa si llega más a un oído que al otro ¿por dónde está llegando? yo le pongo la razón acá estoy transmitiendo por vía ósea yo escucho mejor lo digo yo con el oído derecho ¿sí? ¿qué puede pasar? puede que haya un problema en el oído izquierdo ¿está bien? ¿qué hago entonces? puede que haya un problema en el oído izquierdo ¿podría haber un problema en el oído derecho? no, supongamos que tengo un tapón de seca en el oído derecho ¿sí? y yo dije escucho mejor con el oído derecho primero tengo que ver si lo escucho por vía para sacar alguna conclusión pero supongamos que si yo tengo un tapón de seca en el oído derecho ¿sí? voy a escuchar mejor por el oído con el tapón de seca ¿por qué? ¿por qué? porque no porque estoy tratando de ruidos extremos entonces si no tengo ningún problema en mi oído interno y tengo un tapón de seca voy a escuchar mejor del oído que pasa ¿entiendes? ¿sí? ahora para terminar de decidir que no matando ¿cierto? entonces ¿qué hago? puedo hacer rines rines ¿qué hago? pongo el de apasón lo pongo en la poquísima tuve ¿sí? cuando lo deja de escuchar se lo pongo en el oído o sea pruebo primero que ausia después que aérea porque si no deja de escuchar vía ósea lo va a escuchar por vía aérea si es normal eso se llama rines si le da vea así es lo deja de escuchar por vía ósea lo empieza a escuchar por vía aérea eso es rines positivo ¿por qué? pasa eso ¿qué hacen los jueces si la primera timpánica la diferencia de tipo de ciencia con el timpán y la amplificio oval amplifican los sonidos amplifican por vía ósea ya como la técnica entonces es más fácil escuchar por vía aérea un oído anormal va a dejar de escuchar por vía ósea y va a seguir escuchando por vía aérea ¿está bien? cuando rines no da positivo entonces hay un problema ¿dónde está el problema? escucha bien por vía ósea supongamos escucha la vibración y deja de escuchar o ya no escucha por vía aérea va a haber un problema tapando al oído externo o al oído externo ¿está bien? ¿entienden? sí igual lo van a ver en el práctico y si no escucha de ambos lados o sea no escucha ni por vía aérea ni por vía goceo va a haber un problema en el oído externo ¿no es cierto? ¿está bien? ya seguro ¿no? podría haber un hipotusia parcial si el centro de centro pero esto ya lo tenemos que determinar con un oído metrino ¿no? o podría decirme que igual escucho mejor un oído por vía aérea osea y el otro escucho mucho menos por las dos días bueno probablemente tiene un problema acentorial en el oído que tiene problema ¿está bien? estas son las dos asesor de reconducción asesorio-neural lo pueden leer pero bueno tiene que ver con oído externo o un oído medio etcétera y estas por la área de las células iliadas del octavo par el tumore etcétera ¿está bien? el sistema auditivo es totalmente bilateral esto lo estudian ustedes el cambio el cambio el cambio con el respirar va a salir cuando sigue el nervio auditivo a trabajar ¿a dónde llega? primero se partifica y se vira de la lista ya en el núcleo ¿sí? los núcleos postreales los núcleos positivos y entre los complejos son iguales superiores que les dije que tiene que ver con la localización del sonido o sea con intensidad con diferentes intensidades diferentes frecuencias luego asciende por el lendisco lateral acuérdense que el lateral es auditivo y el medial que es no lendisco medial es la vía del cordón posterior lendisco medial somatosensorial por lo anterior a la información que les existe entonces les existe les existe lo recomiendo bueno esto sube está en los polígonos inferiores porque los polígonos superiores ¿qué son? ahora sí visuales igual con los polígonos superiores en el suelo igual con los polígonos inferiores o polígonos en el suelo que es auditivo ¿está bien? después hay lúgios geniculados también auditivos medial lateral y visual ¿sí? los polígonos geniculares bueno y luego llega a la corteza auditiva primaria y secundaria que está en el lóbulo en el gilo superior del lóbulo temporal ¿sí? ¿sí o no? sí acá está la corteza auditiva primaria por acá van a tener después la van a ver a Guarnique que tiene como interpretación del lenguaje ¿cierto? y acá tienen la corteza auditiva primaria rodeada por la corteza auditiva secundaria ¿está bien? fíjense que esto ¿qué es? la tonotopía por frecuencias que se mantiene hasta las cortinas hasta las cortinas ¿bien? acá van a llegar los nervios ¿de dónde vienen estos nervios? ¿de qué parte de la membrana vacilar? de la membrana estos vienen de la zona del ápice estos vienen de la zona de la ventana oval de la base ¿bien? de la membrana vacilar de la ventana oval directamente pero hablo de la zona ¿está claro esto? sí rápidamente ¿qué hace el sistema vestibular? equilibrio postura tono los músculos vestibulares son muy importantes también para mantener más en eje y los músculos ventromediales se regulan los músculos proximales y axiales para mantener el tono muscular y nuestra posición con respecto a la gravedad ¿cierto? que no seamos un caracol o una babosa pelada ahí en el medio ventana mantiene nuestro tono muscular la postura y la base de la postura es la estructura ¿cierto? que es el estado digamos de la contracción de los músculos que es el estado que es el estado que es el estado que es el estado con la propia que es el estado que es el estado también mantiene la mirada el reflejo con el tímulo ocular que no se estén moviendo los ojos con molocos todo el tiempo sino que vayan fijando puntos en el espacio para que cuando yo voy caminando cortando la cabeza mi campo visual no haga esto todo el tiempo ¿cierto? eso es el reflejo del tímulo ocular mantiene mi mirada fijando el tema de los puntos del espacio y me mantiene el campo visual fijo ¿cierto? y mantiene el campo yo con los viajes ¿cuáles son los órganos? ya lo dijimos el estímulo el estímulo y el estímulo y los canales semicirculares ¿no? la articulación del organismo posterior y horizontales todo esto es del sistema articulante ¿cierto? 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 también ¿por qué los otoríticos? ¿por qué se llaman los otoríticos? porque tienen otoríticos que son unos cristales de carbonata de calcio que están ubicados sobre las células ciliadas en una membrana gelatinosa que cubre la parte alcalde de las células ciliadas ¿cierto? y hacen peso sobre las células ciliadas hay patologías que tienen que ver con que los otoríticos o hay menos o se corren y hay movimientos que hacen que se vuelvan a ubicar y recuperemos nuestro equilibrio y acá ven que se ven las células ciliadas ¿ahí? bueno los otoríticos pensan sobre esas células ciliadas y van a mover también los estereocilios para el lado y para el lado ¿ahí? igual que las células patologías acá tenemos una célula ciliada vestibular acá tenemos un quinocilio y acá tenemos la celular automística con los otoríticos y estos también se van a mover hacia el estereocilio más largo o hacia el estereocilio más corto y se van a despolarizar e hiperpolarizar igual que las células ciliadas a todos bien el sáculo funciona mejor en el plano vertical mientras que el útriculo funciona mejor en el plano horizontal ¿ok? me van a indicar ¿qué cosa? me van a indicar la posición del cuerpo y además la aceleración lineal ahora lo vemos fíjense que estas flechitas que están acá les van a marcar dónde está ubicado en los estereocilios más largos ¿sí? bueno y van a apuntar con respecto a una línea y maquina las distintas orientaciones van a hacer que mi aparato vestibular se dé vuelta para dónde me estoy moviendo ¿está bien? o sea dónde estoy acelerando funciona principalmente por aceleración fíjense acá tenemos el útriculo con la posición recta de la cabeza y los autómitos y las medidas se vienen al reposo ¿está bien? ¿qué pasa si ya o el género de la cabeza? va a haber una inclinación además de estas que estén en este plano se van a ir a polarizar ¿está bien? ¿sí o no? depende para dónde mueva y verdad de la mitad porque esto es muy líos ¿sí? pero se alejan del sinocidio por lo tanto estas que están acá se van a ir a polarizar ¿está bien? otras de otro lado se van a ir a polarizar ¿sí? depende de cómo se ubican ¿sí? ¿bien? pero esto es lo que por ejemplo se usa el útriculo ¿está bien? este tipo de cosas ¿está bien? el movimiento estático de la cabeza que no sea que esto que no sea un giro ¿sí? porque los giros van a estar sentados y es la aceleración anular por los canales semicirculares ¿está bien? entre las rotaciones esto es lo que presentan entonces los órganos autónicos fíjense inclinaciones estáticas de la cabeza derecho para acá para adelante para atrás ¿está bien? y además aceleraciones por ejemplo si yo fuera voy así voy a acelerar así voy en un avión y la avión acelera horizontal la avión es entre el útriculo y la aceleración si voy en un ascensor lo sensa el táculo ¿entienden? eso es aceleración lineal vertical horizontal etc ¿está bien? ¿por qué digo que sensan la aceleración y la velocidad si yo voy a velocidad uniforme constante uniforme ¿sensan algo los órganos los órganos de los órganos de los órganos de los órganos de los órganos sensan cambio de velocidad de movimiento una vez que la velocidad cambió y tiene constante dejan de disparar dejan de informar a los órganos ¿está bien? ¿claro eso? sensan cambio de velocidad o sea aceleración estos son los canales semicirculares en los orientaciones los horizontales están un poquito a 30 grados de la línea horizontal por eso en el práctico les van a hacer un par de manos con la cabeza para pensar bien con los horizontales que estamos con el punto por ahí esta es la púlmula donde están las células ideadas ¿de quién? de los canales semicirculares que están en todo el canal sino que están en una zona que se llama púlmula rodeada por esta púlmula pelaminosa las ampollas perdón esto que llaman ampollas rodeado por la púlmula pelaminosa y en esas ampollas están las células ideadas ¿qué hace la aceleración? por ejemplo vamos a ver este ejemplo donde tenemos un canal semicircular ¿lo ven acá? esto sería como el un película ¿dónde salen los canales semicircular? y esto sería la ampolla con la púlmula donde están las células ideadas y el canal semicircular ¿sí? si yo pongo la cabeza para acá ¿qué pasa con la endolimpa que está dentro de mi canal semicircular? y gira para el otro lado o sea mi cabeza gira pero la endolimpa se queda aquí está por un fenómeno que se conoce como inercia que es la capacidad de un cuerpo de quedarse en la posición que estaba a la mitad de movimiento de seguir en movimiento de que estaba quito seguir quieto salvo que haya una fuerza que le pongan ¿está bien? ¿sí? ¿sí o no? sí, sí, sí ustedes me dirán bueno yo pateé una pelota ¿sí? la pelota seguiría una velocidad constante creo que le diga ¿por qué no sigue la velocidad constante? no me pese la fuerza pero porque se va a desacelerar porque hay una fuerza de rozamiento que impide que siga velocidad constante si no existía la fuerza de rozamiento la pelota como sigue se mueve a velocidad constante por el gran mover ¿por qué? porque la decia ¿está claro eso? ¿sí? entonces yo muevo la cabeza para allá roto mi cabeza ¿qué hace la endolimpa? se queda quieta pero es como si girara para el otro lado dentro de mi canal semicircular si yo muevo la cabeza para este lado la endolimpa ¿para dónde se mueve? en sentido horario ¿lo ven? la cabeza se mueve en sentido ¿dónde horario? la endolimpa se mueve en sentido horario ¿qué hace con la apoya? o la con la rúmula la mueve para allá para el mismo lado para el mismo que se apunta imagínate un líquido que está empujando que se traba con la rúmula para el mismo lado se viene ¿no? pero la endolimpa viene así y la empujan ¿no? estas cilias se van a mover ya hacia un lado con el otro las que se muevan hacia el estereo cilia más largo se despolariza las que se muevan para el otro lado que va a ser desde el otro con la acelis circular se van a hiperpolarizar ¿no? acuérdense el reposo estimulación y división ¿está bien? ¿qué va a pasar con el nervio vestibular? que también es el octavo par lo mismo que le pasa a la celula cilia la superpolariza se estimula el paracotente de la acción si se hiperpolariza se incide deja el paracotente de la acción también insula la secuencia ¿qué pasa cuando entonces tenemos los dos canales semicirculares en este caso tenemos los canales semicirculares horizontales muevo la cabeza para allá ¿no es? movimiento de la cabeza arterial ¿para dónde se mueve la endolinfa? orágeno para acá en este se va a mover para acá en este se va a mover para acá ¿lo entienden todos? se encuentra el sentido de la cabeza bien en realidad no se mueve si queda aquí también pero es como que se mueve ¿qué pasa con esta joya? la endolinja para acá resulta que los estereocilios de las idas y leadas o la pobre gracias de la universidad están ubicados el estereocilio más largo hacia adelante acuérdense de esto y no se van a encontrar el estereocilio más largo siempre es quita para adelante en los canales semicirculares horizontales o sea así ¿sí? ¿qué pasa de este lado entonces? si viene la endolinja desde acá ¿para dónde se van a mover los estereocilios? para hacia el más corto ¿qué le va a pasar a estas células unidad? se interpolarizan ¿qué pasa con la la potencia de la acción acá si incluye la descarga en el nervio reticular de este lado ¿sí? ¿qué pasa del otro lado? la misma se interpolarizan y se interpolarizan mueven hacia el estereocilio más largo se despolarizan aumenta la descarga de la potencia de acción en el nervio reticular de este lado ¿me entienden esto? sí ¿cómo soy yo? ¿y eso para qué sirve? ¿qué regula esto? yo muevo la cabeza para allá ¿y qué es que me tienen que hacer mis ojos? ah mis ojos se tienen que mover para el otro lado ¿para qué? para mantener puntos fijos en el campo visual porque si mis ojos se quedaría moviéndose con mi cabeza mi campo visual estaría sin muerto todo el tiempo ¿eh? con lo cual no sería muy funcional ¿entienden? ¿sí? entonces si yo muevo la cabeza y yo muevo otro para allá ¿qué hacen mis ojos? aunque ustedes no se den cuenta se mueven lento en el sentido contrario de rotación de la cabeza ¿está? esto se llama la fase mienta del cristalmo vestibular o la fase lenta del reflejo vestibular ocular mejor lo conocimos como por eso en inglés quiere decir el reflejo vestibular ocular ¿bien? ¿y después ¿qué hacen? yo supongo que estoy mirando con mis ojos fijando un punto en el espacio cuando yo ya no lo puedo fijar más porque mi cabeza tira a rotarme y los ojos no son de distinto porque no lo puedo más ¿qué va a pasar? se mueven otro punto en el espacio se mueven rápido y fijan otro punto en el espacio esa es la fase rápida del vestibular ocular o del reflejo vestibular ocular y eso es lo que hace como exactamente cuando nos volcamos hacen nuestros ojos reflejando hay dos reflejos que lo regulan el vestibular que no depende de la visión depende del sistema vestibular y solo lo hace cuando aceleramos la cabeza o cuando la desaceleramos o sea en una rotación lo hacen al principio de la rotación o al final de la rotación y después de la vía visual a través de los cubiertos colígicos superiores o colígicos superiores ¿sí? y los cubiertos protectales que envían información a los cubiertos vestibulares pero eso tenemos que tener los ojos abiertos porque depende de la visión o tenemos que estar en un lugar con luz si estamos en un cuarto oscuras y nos sientan en un banquito y nos brotan ¿sí? ¿nos damos cuenta que estamos brotando? olvídense de toda la parte sensorial ¿sí? ¿cómo nos damos cuenta que estamos brotando? de la parte somato sensorial no lo tienen ¿sí? como hacen ustedes no sienten nada ¿sí? están oscuras no tocan nada no hay aire ¿sí? hay aire pero no hay aire que deshaga tanto en el cuerpo ¿sí? y los empiezan a agitar ¿cuándo se dan cuenta que giran? cuando arranca el giro y cuando lo frenan ¿por aceleración? no por aceleración y desaceleración en los cubos canales en los circulares como lo vimos recién si nosotros seguimos girando a velocidad constante ¿se acuerdan que la endolimpa yo quiero la cabrera así gira para allá ¿qué pasa después de un rato? ahí rosa con cada pared de la vez los canales semicirculares y empieza a girar a la misma velocidad de mis canales semicirculares a lo cual ya no estimulo la cúrgula para ningún lado a lo cual es que voy a reposar para mi sistema vestibular a velocidad constante que lo reposan eso ocurre más o menos unas 30 segundos 40 segundos un minuto después de que se ha rotado cuando se estabiliza el movimiento de la endolimpa se pone a velocidad constante y en el mismo sentido de la rotación ¿está claro eso? ¿qué pasa si me frenan? ¿ahí me doy cuenta? ¿por qué? la endolimpa ahora venía rotando en el sentido de la rotación ¿qué pasa? me frenaron ¿qué pasa con la endolimpa? por inercia sigue rotando o sea si yo rotaba en el sentido antorario ahora lo estoy patastinando en el sentido antorario ¿sí? si sigue rotando mi cúmula se quedó quieta ¿qué va a pasar? ahí la desplaza pero para el último lado o para el otro lado y al inicio ¿se acuerdan que al inicio rotaba en el sentido horario? ahora la desplaza para el otro lado o sea que los canales se han circulado el canal auditivo estimulado al principio ahora es inhibido y el inhibido al principio ahora es inhibido cuando frenamos la rotación pasa todo lo contrario ¿está bien? ¿y eso a qué me lleva? ¿qué tiene que ver esto con el movimiento de los ojos? ¿está bien? es claro el reflejo vestibulocular lo que hace es en mi información de los canales semicirculares supongamos que estos son los que se activan ¿sí? entonces acá se mueve la endolimpa para allá yo estoy rotando la cabeza para allá anteriorio horario se mueve la endolimpa se estimulan ¿sí? porque los heterócitos se están dejando paralelas entre los lados bien ¿qué pasa? empiezan a descargar los nervios vestibulares o sea son los nervios vestibulares ¿a dónde llega la información? a los nervios vestibulares ¿de dónde están? pulgos en pulgos en pulgos en pulgos en pulgos en pulgos entre el núcleo y la pulgos en pulgos en pulgos en pulgos y tenemos superior lateral medio inferior ¿sí? ¿estos dónde van? este del lado hígiglateral al canal circular desactivo manda información al nervio motor ocular común a los núcleos del motor ocular común con tercer par igual es tipo 1 la contracción del músculo recto, medial o recto interno ¿está bien? los músculos extrooculares que estoy hablando ahora en el movimiento de los ojos y contralateral va a ir la información del músculo del sexto par al músculo del sexto par a la luz donde viene la información por el partícula también se puede por el partícula longitudinal medial y hacia el recto lateral lateral del lado lateral exactamente entonces eso ¿qué hace? por eso va al otro lado ya la papeleta ¿entiendes? bien ¿qué va a pasar con el otro circular? que tengo del otro lado ¿se acuerdan de que tengo ahí? ¿se acuerdan que si inhibía 116 tiene ¿qué va a pasar? inhibía el movimiento del centro de su inhibía este inhibía este con lo cual favorece igualmente el movimiento natural ¿entienden? ¿sí? eso no importa porque se encuentran las inhibitorias que se abrigan a lo mismo ¿está bien? ¿se acuerdan de esto? sí cuando se le tiene el movimiento pasa lo contrario se activa este el anto de circular y se inhibe este entonces los ojos ¿qué van a hacer? van a girar lento para el otro lado ¿está claro? lo que nos falta acá explicar es la fase rápida al instante que es un movimiento satálico que ocurre por otra situación sumando a esto si ustedes tienen los ojos abiertos y están en una habitación con luz se dan cuenta que están rojando porque es suave ¿no es cierto? y eso se llama reflejo autoquinético ventilado por la piel ¿sí? y hace lo que pero yo les puedo asegurar que si ustedes están en un avión donde no tienen referencias externas supongo que tienen un avión encerrado sus referencias externas si no tienen el sistema vestibular no se han vuelto al instante ¿está? ¿só? ¿cuándo se van a dar cuenta? cuando está atrasando cuando acelere o cuando acerriste o desaceleré en cualquier momento en el aceleré o aceleré y se van a dar cuenta ¿entienden? ¿sí? ¿bien? el reflejo autoquinético solo funciona si tienen puntos de referencia visuales que es el visual ¿está claro? y otra cosa última cosa bueno esto es el autoquinético como funciona que va desde información visual al bolivro superior y a los múltiples vestibulares bien esto tiene que ver con que cuando empieza a girar la colimpa como sigue girando cuando sigue rotando se mantiene la rotación y esto que es para el otro lado cuando se detiene la rotación ¿no lo expliqué? ¿está bien? ¿sí? bueno ¿y cuáles son las vías que nos faltan? son ¿dónde mandan información los múltiples vestibulares principalmente? a ver estos movimientos de los músculos exoculares ¿sí? tercero, cuarto exocard para regular el movimiento de los ojos al momento del vestibulo ocular y además las vías vestibulo espinales que son muy importantes para el control de la postura y del plano muscular de los músculos dentro de las digamos los músculos natal de los del sistema dentro de la mente que regula los músculos axiales y proximales de los miembros ¿está claro esto? y además envía información por supuesto y recibe información desde las vías visuales propio sentido y desde el cerebelo ¿está bien? y con esto también para regular el principio y la voz recibe información y envía información al cerebelo alta o también a la postura tomando la postura primaria para hacer digamos la propia sensación bueno la presencia más agudo vamos a tener pero también llega en el camino y por acá también va parte de la formación regulada y luego se harán los mononeuro en las vitales de los miembros pero proximales ¿se entiende? listo claro